Buenos días, inconformistas. ¿Qué tal estamos? Yo ya sabéis, como siempre, ya creo que ya vais conociendo mi barrio. He venido ya, bueno, he corrido un poquito y ahora estoy aquí en el gimnasio este callejero que hay así para hacer un poquito de estiramientos. Pero es que mientras venía corriendo, venía atando unos cabos, venía atando una idea de un proyecto nuevo que vamos a arrancar, que voy a arrancar y que lo vais a ver. Y me hacía un montón de ilusión, pues deciroslo, deciroslo, porque estas cosas, luego cuando mire atrás y mire el vídeo, me va a hacer mucha ilusión, ¿cómo empezó de cero? El proyecto en sí va a ser una web nicho, una que le llamaban hasta ahora TSAs, una web nicho de un producto para monetizarla y para ganar dinero con ella utilizando la afiliación, la afiliación de Amazon. En este caso va a ser a priori y si consigo bastante tráfico, pues buscaré otro tipo de afiliaciones. Estoy súper ilusionado, yo nunca he hecho una web de nicho, yo nunca he hecho una, lo intenté una vez de aquella manera, pero era un híbrido de una e-commerce que utilizaba también afiliación, utilizaba dropshipping, creo que lo explico en el vídeo del curso de dropshipping. Entonces en este caso voy a hacer una web de afiliación, pero una web de nicho. Y me voy a basar en dos grandes para mí, dos youtubers muy grandes, que mira, me voy a sentar aquí en una piedra, me voy a basar en dos youtubers para mí, que son unos jefazos, uno que es más conocido, el otro que es menos, pero entre los dos, entre otros muchos, pero en estos dos son los que me han inspirado a decir, venga, vamos a probarlo, vamos a enseñarlo, mira qué piedrecita me he cogido aquí más chula, vamos a enseñarlo aquí en el canal, y para bien o para mal, si sale bien bien y si sale mal, pues también lo vais a ver, y vais a ver los gastos que voy a tener, que son muy pocos, vais a ver hasta dónde puedo llegar yo, y hasta dónde tengo que pedir ayuda, a mis freelance, a mis contactos, que tengo yo también, como todos debéis tener, porque es súper importante, y nada, os comento un poquito, bueno, estos dos youtubers, mira, los voy a nombrar, uno sería Josma, que es un tío, yo creo que debe tener mi edad, igual es más joven y se enfada, pero un tío fantástico, un tío de puta madre, por lo menos para mí, de los pocos también que hay, no, pocos no, hay muchos, pero este tío es que es perfecto, porque como él dice, una de las cosas, una de sus especialidades es desmontando mitos, suele ser una de sus entradas en sus vídeos, y ya os podéis imaginar por dónde van los tiros, él demuestra realidades, él es un crack en el SEO, o no sé si es programador o SEO, o las dos cosas, pero es un crack, se le da muy bien, ¿vale?, se le da muy bien, y lo que hace es que cualquier mito de estos que corren enseguida, o que corren en nuestro mundillo, de esto ya no funciona, o esto sí, o mejor poner el precio aquí, o no ponerlo, cuándo vende más y tal, él lo que hace es llevarlo a cabo, con sus webs, con sus historias, y el tío es que es una pasada, y lo lleva a cabo, hace un experimento de X días, todo en directo, todo muy auténtico, natural, sin montajes, o sin montajes me refiero, sin trucar mucho, o sin trucar nada, yo por lo menos es lo que siento cuando lo veo, es una pasada este tío, y la verdad que yo estoy súper agradecido, porque te enseña también realidades, tal cual, como son, y que está súper bien que alguien lo haga, porque mucha gente, como ya sabéis, cuanto más importante es el youtuber, o la persona en sí, pues parece que está más alejado de la realidad, de las personas como nosotros y tal, el otro, el otro sí que es muy famoso, lo vais a conocer todos, es Romu Alphonse, la Armada Digital, Big SEO, bueno, yo desde que empecé en este mundo, la verdad que sigo sus, sigo sus, todo su contenido gratuito, estoy en los grupos que puedo también, de forma gratuita, aprendo un montón, pero un montón, y, pero un montón, porque lo ejecuto todo, yo cualquier idea de estas que tiene Romu, que le pone sus nombres tan curiosos y tal, yo la llevo a cabo, yo la llevo a cabo a mi manera, en mis webs, en mis blogs, en mis historias, e intento que, uy, estoy bajando una rampita, e intento, intento hacerlo lo mejor que puedo, dentro de mis limitaciones, pero con sus, con sus consejos, y funcionan, funcionan, el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo, yo siempre digo, funcionan a mi manera de verlo, porque, yo cuánto llevo ahora en Youtube, llevaré un mes, creo que no llevo ni un mes, pero bueno, llevaré un mes, ya tengo 200 seguidores, ya tengo vídeos que se ven mil, mil y pico de veces, sobre todo uno que se ha visto 3.000 veces, y sabéis por qué se ha visto 3.000 veces, porque hice tal cual la estrategia de Romu, que lo explica en uno de sus vídeos, bueno, en muchos de sus vídeos, pero hice una de sus estrategias tal cual, pues así lo estoy haciendo todo, tengo, intento hacer las portadas como él dice, intento hacer el tema SEO como él dice, más o menos, para ir aprendiendo también, y para probarlo, y da resultado, y es que da resultado, si lo haces bien con cariño, da resultado, busco también, pues un vídeo que sea de mi temática, y que esté muy bien posicionado, que tenga muchísimas, muchísimas visualizaciones, y cojo a lo mejor unas cuantas de sus, de sus, de sus, etiquetas, de sus keywords, ¿vale?, que está usando, yo también las uso las mismas, bueno, diferentes maneras que él enseña, y un montón de técnicas que de verdad, pues funcionan, el tío es un crack, y, y ahora lo que pasa es que, bueno, eh, sabemos que vende, que tiene unos cursos, que, bueno, que, que deben ser cojonudos, si, si el contenido gratuito es así de bestia, y sus masterclass, imagino que un curso de verdad entero con él, debe ser la hostia, pero bueno, yo de momento, como, como soy muy de, de, de ahorrar dinero, y de intentar hacer las cosas por mí mismo, y con ayuda de freelance, pues ya sabéis que es lo que voy a intentar enseñaros en el canal, con las limitaciones que eso supone, claro, no tengo sus herramientas, no tengo sus plantillas, a lo mejor el tema que usan en Wordpress, que creo que se llama Orbital, o que lo han hecho ellos mismos, que se ve que es fantástico para hacer este tipo de web, que yo quiero hacer, pues vale, me costaría 100 euros al mes, y estoy con él, me sale gratis, estas cositas que yo no tengo esas facilidades, yo no voy a usar el tema Orbital tampoco, voy a usar un tema, ya veremos cuál, pero más en modo gratuito, ya lo sabéis, yo voy a intentar siempre, el modo más humilde, intentar sacar el máximo que yo pueda, de rendimiento de esa web, yo calculo sinceramente que esa web, calculo que si me pueda dar 300, 400 euros cuando esté posicionada a nivel orgánico, y tenga tráfico, no solo posicionada, sino que yo también le lleve tráfico desde mis otras plataformas, yo calculo que me dé 300, 400 euros, y estaría yo muy contento, si me da más fantástico, si me da menos también, pero esa es mi idea, voy a luchar por eso, y nada, es una web de afiliación, voy a hablar de cosas que me gustan, que están relacionadas con todo lo que yo, ya sabéis, con el mundillo este también de nómada digital, y voy a vender, pues eso, vender, voy a informar, voy a intentar cubrir la necesidad de la persona que entra ahí, habrá gente que entre para mirar, habrá gente que entre para consultar dudas, habrá gente que entre directamente, porque sí que quiera comprar un artículo de los que yo patrocine ahí, o de los que yo recomiende, en mi web de afiliados, y esa es la idea, y aprender un montón, aprender un montón, enseñaroslo a vosotros, lo bueno, lo malo, los costes que he tenido, el resultado que he tenido, y que lo veáis nacer desde cero, ¿vale? De momento no os puedo decir el nombre de la web, aunque ya lo tengo en la cabeza, el dominio, pero en cuanto esté un poquito más avanzado, pues ya os lo digo, porque justamente cuando hago esto de salir a correr, y de hacer deportes, cuando más me inspiro y me vienen ideas, que enseguida llego a casa, y traslado al papel, a mis croquis, y luego acaba trasladándose pues a Excel, a Programa, o sea a Wordpress, o a pedir ayuda a mi freelance, o lo que sea, y nada, y comentaros también, que me hace mucha ilusión, en este vídeo todavía no he vendido el piso, sabéis que lo he puesto esta semana, a la venta, solo lo he anunciado en mi Facebook, no lo he publicado en ninguna, ni como se llama, ni Idealista, ni Habitaclia, ni Fotocasa, en ningún lado, ni Inmobiliarias, de momento les he dicho, no les he dejado venir, y bueno, ha ido bien, lo he enseñado a unas cuantos del YouTube, hay del Facebook, y un seguidor de YouTube, del canal, y ha ido bastante bien, ha ido bastante bien, así que ya veremos a ver, hoy igual me dicen algo alguno, a ver si se vende, si no se vende, entonces sí que ya le daré una pintadita, y lo publicaré ya en todos los sitios, para venderlo, 47.000 euros, pisazo con todo, y ya veis la zona además, que aquí está fantástico, así que bueno, por si alguno también estáis interesados, que estaría súper chulo, venderlo a un seguidor del canal, sería muy guapo, el tema de enseñaros el piso ahora, sé que muchos no estáis interesados, pero yo lo que voy a hacer, por si a alguno le pica la curiosidad, pues es que voy a meter como un trocito, bueno, son 5 minutos de vídeo, paseando y enseñando un poquito el piso, por si sale algún interesado, va a ser la parte final del vídeo, voy a incrustarle ese vídeo que he hecho para gente, que no ha podido venir a verlo, y que me lo han pedido, que se lo envíe por mail, y he hecho una pequeña grabación de 5 minutos, así que si os hace ilusión, pues os la dejo en la parte final, así que me despido ya, y lo de siempre, suscribiros, por favor, que soy muy nuevo, que necesito ayuda, va, echadme una mano, y darle a me gusta, compartirlo con amiguetes, y si tenéis un ratito libre, oye, entrar en el blog, que ahora voy a modificarlo, además, bueno, voy a modificarlo, ahora veréis que cuando entráis al blog, la home está muy vacía, y cuando le das al botón, al menú blog, ahí se abren todas las entradas, y tal, he visto, que esto es para que veáis, he visto ya, en el poco tiempo que llevo, por analytics, y por algún sitio más, que están entrando en mi blog, y no están pasando de la home, mucha gente, y eso es porque la home, no está ofreciendo mucha cosa, entonces ahora voy a cambiar, todo lo que es el blog, va a estar directamente en la home, va a estar en la primera pantalla, y a ver si así mejor un poquito, pues el que la gente se quede en la web, porque muchos no han llegado a ver ni el blog, pues esto es lo que os digo de acción-reacción, tú vas viendo lo que va pasando, cómo reacciona tu gente, tus seguidores, o las personas que entran a tus sitios, y a partir de ahí, es cuando, a partir de ahí, es cuando tienes que tomar medidas, en este caso, pues vamos a probar a ver, si poniendo las entradas del blog, que al final es donde está el contenido de calidad, en la home, en la primera pantalla, pues retengo más a la gente, le interesa más, funciona un poquito mejor, y ya está, entonces es lo que voy a hacer ahora con el blog, vivosinjefes.com, ya sabéis, entrar, suscribiros, que es gratis, como los besos, así que, chao, chao, y nos vemos prontito en Conformistas, os dejo el vídeo este, por si os interesa, ¡Mua! Aquí podemos ver la terraza, la terraza es compartida, somos dos, como podéis ver, hay dos trasteros, ¿vale? Y compartimos la terraza, que es esta fantástica, además hay muy buen ambiente, no hay ningún problema por eso, pero bueno, que lo sepáis, da, no sé si veis las vistas, un poquito, ¿vale? Y si queréis ver también el trastero, justo ahora iba a poner la lavadora, y por eso he grabado el vídeo, es grande, tengo lavadora, tengo secadora, lo podría dejar todo, y aquí tengo trastos, esto era un safarech de aquellos de piedra, que funciona perfectamente, tiene más huevos y todo, y esto yo la verdad que lo iba a quitar, y mi vecina también, y lo íbamos a dejar con más espacio y estanterías, ¿vale? Se puede cerrar con llave, yo no lo cierro, porque la verdad que yo estoy en mi casa, y ahora os enseño el resto del piso, ahora podemos ver que estamos en un primero, ¿vale? Está aquí la fregona, porque he estado fregando yo un poquito, porque lo voy a enseñar justo ahora, pero por si acaso hago un vídeo ya, ¿vale? Aquí sería el rellano, yo estoy solo en el rellano, el piso no comparte con nadie puerta, y está todos los cristalitos muy limpios, y la verdad que se puede incluso tender aquí, aunque ya habéis visto que arriba tengo tendedero, y también tengo secadora, así que por tender no será, entramos al piso, y aquí tenemos, pues mira, el comedor, yo lo tengo, yo vivo solo, entonces yo lo tengo para mí, lo tengo para mí, yo trabajo mucho con el ordenador, hago vídeos, tengo que hacer cositas, y es lo que tengo aquí montado, y en este lado pues lo uso para comer, o para ver la televisión, o la siesta, o lo que sea, por aquí iríamos, bueno, ya veis que las ventanas son de aluminio, son buenas, Climalit, ¿vale? Aquí tendríamos el baño, pequeñito, pero está perfecto, es un baño que no le falta de nada, están mis cosas, esto es lo de menos, ya sabéis que doy la opción de quedárselo todo, o bueno, todo lo que no sean cosas personales, o vaciarlo entero, eso es lo de menos, el mueble va súper bien, me sobra espacio, ¿vale? es un mueble, la ventana es de estas, así que si pueden, que se abren del todo también, ¿vale? va muy bien para ducharse, pues que no, para que no cree vapor, la caldera aquí la tenéis, es nueva también, mira, una buena caldera, va muy bien, sobra, yo nunca la he gastado, y bueno, aquí tendríamos el comedor, que se junta con la cocina, yo lo tengo separado por un mueble, y por una, se puede, mi vecina por ejemplo, lo tiene puesto con una barrita, con una barra así muy chula, y queda más guapo, yo lo tengo práctico, tengo un mueble, y tengo la pedazo de televisión, que ya parece que no, pero te separa, porque ya iríamos a la cocina, aquí se ve la nevera, ¿vale? toda la cocina es nueva completamente, también todo está ventilado, además corre el aire de una punta a la otra, ¿vale? no le falta nada, ¿vale? campana, el horno es nuevo también, la vitro es balay, es buena, es de aquellas que no, ¿vale? no tiene mayor secreto, hay espacio de sobras, para dos personas, para tres, yo tengo los armarios vacíos, y nada, tengo todos los juguetitos que cualquiera tiene en la cocina, y aún con más espacio que mucha gente, ¿vale? y nada, también todos son, te enseño también si acaso la nevera y el congelador, que es bastante nueva también, es de aquellas que van integradas, y no tiene mayor secreto, ¿vale? fíjate que es lo que te digo, están los armarios vacíos, o sea, no hay más, y aquí os enseño la habitación, la habitación grande, ¿vale? esta es en la, bueno, es una habitación, pero bueno, te sobra espacio para una persona, también todas sus ventanitas, todas las paredes que dan en la calle están protegidas, como veis, tienen una otra capa por encima de lo que es la pared, de pladur, si no me equivoco, y eso aísla y hace que se esté muy bien aquí, la cama es gigante, yo lo tengo puesto así, porque, porque ahí dejo las cosas para ver la televisión, y desde aquí es donde me cambio por la mañana, entonces por eso lo tengo puesto a la mesilla así atravesado, pero cabe de sobras, ¿vale? desde aquí, pues fíjate, tienes también el mueble con los cajones, tienes la televisión, y un mueble gigante, 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 que es, que es, que es muy práctico, solamente con eso ya, ya ganas un montón de espacio, al igual que con la cama canapé, que fíjate, lo que llega a caber aquí, es una barbaridad, todos los hobbies, aquí es igual esquís, que lo que te dé la gana, ¿vale? cabe una barbaridad, que para pisos así van muy bien, todo esto también, si la persona quiere, se lo dejaría todo, y ahora la habitación del desastre, que es un almacén, es un almacén tal cual, espera que enciendo la luz, esto también tiene ventana, pero esta es la única que no da, que no da a la calle, yo lo enseño todo, ya veis a donde da, da al patio interior, las tuberías, no se oye ningún ruido, ni ningún olor, pero no tiene ninguna, no tiene, está más encerrada, y aquí nada, es pequeña, yo en su momento he tenido una cama, con un despachito montado, y ahora lo tengo de almacén, porque tengo un montón de cosas, y de cosas del camping, y lo tengo todo aquí metido, así que esto sería, esto sería todo el piso,